Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Hoy vamos a hacer un experimento, un poco experimento. Vamos a probar a retransmitir la charla por Teams, ¿vale? O Chrome. Si no tenéis Teams instalado, la gente que tenga Chrome sin más lo va a poder ver. O sea, cuidado con lo que decís después de las preguntas porque va a quedar grabado para la posteridad y demás. Y encima, puestos a complicarnos la vida, decidimos también que Luis Fraile, que está en Barcelona, dándolo todo. Pues también participa en esta charla grabada y remoto y demás. ¿Vale? Bueno, os cuento un poco. La charla la vamos a dar Luis Ruiz Pagón, que ya lo conocéis de sobra, y un servidor. Y la idea de esta charla es hablar principalmente de Feature Flags, de un poco de IBI Testing y cosas relacionadas con este mundo y después un poco de nuestro libro, ¿no? Que es una librería que dijimos nosotros para Punto del Core que nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Pero en principio vamos a hablar un poco de términos generales, presentaros un poquito de qué va esto y cuándo puede ser útil y cuándo no y después herramientas que hay a disposición, como comentaremos en la competencia también. En la competencia me refiero a Spring Boot y en PSP y este tipo de cosas. Y también hay alguna hecha en ASP and Core 2 y demás. Y demás. ¿Vale? Como siempre, los que nos conozcáis, sabéis que somos, nos encanta participar, levantar la mano en cualquier momento, preguntar, que os aclararemos algo, lo que queráis. ¿Vale? Bien. ¿Quieres dejar tú, Luis? Bien, bueno, si quieres. Bueno, no sé si conocéis el concepto de Feature Flags. ¿Vale? Hay un artículo de Martin Fowler que podéis leer sobre ello. Pero básicamente la potencia que tiene Feature Flags cuando la gente está haciendo producto, vais a oír muchas vertientes. Una es el Trump Based Development este, que solo trabajas en una rama, ¿no? Donde van metiendo ahí todo. Claro, tienes que tener cuidado de que las cosas que metes en esa rama, cosas que estás en desarrollo, no las lleves a producción. ¿Vale? Feature Flags es una cosa que nos podría ayudar. Porque yo podría meter algún tipo de característica y poder desactivarla hasta que alguien, ya sea el equipo de desarrollo, marketing, CTO, un CEO, producto, DevOps, lo habilite. ¿Vale? Hay una que podemos utilizar, que no hace falta que tampoco hagamos producto, yo que sé. Podemos hacer experimentos a veces, es decir, quiero probar, imaginaros, una nueva interfaz que tengo de algo y quiero hacer un tipo de prueba en producción, pero no me gustaría que los usuarios que están en producción lo prueben y quiero probarlo yo, por ejemplo. Quiero probar cómo se comporta eso. Eso no es tan trivial como muchas veces de poner ahí un if, else y este tipo de cosas, porque eso hay que tocar código. Yo no quiero tocar código. Me gustaría tener la posibilidad de poder hacer este tipo de cosas sin estar modificando el código, porque modificar el código es introducción a errores, hay que hacer despliegues, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Eso es un poquito, básicamente, lo que nos permite hacer Feature Flags. ¿No? Así a grosso. Bueno, casos de uso. Casos de uso hay muchos. Aquí ponemos un ejemplo de, ¿vale? Podéis buscar en Google un poco de literatura, pero hay mucho. El más conocido, uno de los más conocidos es hacer un Cannery Reviews, que es, oye, estamos haciendo un producto, ese producto va a tener características nuevas, pero no siempre tenemos una confianza excesiva sobre esas características y queremos ir probando cómo funciona. Por varios motivos. El primer motivo de prueba puede ser por algo tan simple como probar la estabilidad del sistema o probar el impacto que está teniendo en producción, etc. Pero también puede ser probar, por ejemplo, si esa característica nueva que estamos poniendo en producción está teniendo un mejor impacto en nuestro producto de la que tenía antes. Por ejemplo, un flujo de una cesta de la compra, pues que tú cambies un poquito el flow, que el flow de la compra lo hagas un poquito diferente y que puedas medir después si hay más gente que compra de una manera o de otra. Entonces, vas sacando ese porcentaje de gente y vas haciendo este A-B testing. Otro ejemplo es el poder, lo que decía Luis, tener una gama franco, una gama máster, en guito, como lo queráis llamar, donde podamos ir a las características y que las características que llevamos en esa gente no tienen un poco de salida, que hagan, que la moda el jugador, 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 que la moda el jugador. Por ejemplo, marketing. Es decir, una característica nueva y la vamos a liberar para la campaña de la OIA. Una característica nueva y la vamos a liberar para ahora, que es el Black Friday. Una característica nueva que la vamos a liberar en verano. Una característica nueva que la podemos liberar en un día en concreto, que es cuando todos los anuncios están hechos y en ese momento tienes que hacerla. Claro, lo que no quieres es que llegue ese momento y tengas que hacer una release, el despliegue, que algo vaya mal y que la mal es en ese caso. Es decir, Feature Flush tiene muchos escenarios diferentes y suele ser un herramienta importante para incorporar en nuestras aplicaciones. No solamente cuando hagamos producto, incluso en nuestros propios desarrollos, simplemente porque no estén terminadas y queramos ir entregando código y cuando estén terminadas las podamos liberar, también es interesante. Me saben todas estas características. Hay muchos. Pero si vais y buscáis Use Case for A-B Testing o Feature Flush, vais a encontrar un mundo en Google. Bueno, el otro día un comentario, por ejemplo, de Miguel de Caza. Muchas veces a esto se refieren como boolean a esas sentias. Una vez que te dicen esto, tú dices, bueno, me están metiendo un rollo de la... Aquí no se pueden decir palabras, ¿no? Me están metiendo un rollo de pan de comulgar. Bueno, en realidad, hay que liberar algo. Y suena mucho a esto. Y cuando dices A-B Testing, dices, bueno, boolean. O esto o lo otro. ¿Es tan fácil? Bueno, pues cuando bajas un poquito el terreno resulta que no es tan fácil. Y hay una serie de problemas que hay que resolver. El primero es ese if. No tiene por qué ser tan sencillo, ¿vale? Ese if puede ser if el navegador es Chrome. Le libera una versión. If los usuarios son de España. If el navegador es Chrome y los usuarios son de España. If el navegador es Chrome, los usuarios son de España y el entorno es producción. ¿Vale? Cualquier combinación de estas hace un poco el código más complejo. No es tan fácil como poner simplemente un condicional en código. Y que además sea dinámico. Que tenga que ser dinámico. Es decir, que en algún momento dado, una vez desplegado, tú lo puedas cambiar. Y puedas cambiar esas características. Por ejemplo, puedas decir que yo ya he probado suficiente esa característica. Esa característica es buena, es buena para mi producto. Va a funcionar, está funcionando. La libero para todo el mundo. No solo para ese canary, no solo para un porcentaje de personas. Entonces, eso tiene que ser dinámico. No quiero volver a desplegar. Después, no quiero ver esos condicionales en código. Porque después hacen la lectura de todo eso mucho más difícil. If esto entró aquí y además la otra característica. Voy por aquí, él se va a ir por acá y tal. Y al final tienes que leer un par de código y es un poco difícil. Entonces, queremos quitar esos condicionales en código. ¿Vale? Creo que está en la demanda. ¿Vale? Y después intentar quitar... Entra por ahí. Intentar quitar esos puntos de decisión, esas mezclas de características de la propia lógica de la aplicación. Son un poquito estos puntos que tenemos. Y uno muy importante, que es del que nos va a hablar al final de todo Luis Fraile, es que esto no es solamente un artefacto de código. Esto también tiene que ver con el cómo entregamos funcionalidad y, por lo tanto, tiene que ver con el delirio. Tiene que ver con la entrega de esa funcionalidad y tenemos que poderla integrar dentro de unos pipelines de release. ¿Vale? Y esa es una característica importante. Cuando nosotros hagamos una entrega de código, tenemos que poder integrar nuestro sistema de características, el feature flags, con ese release pipeline. Y que desde el propio release aprueben una característica, la rechacen, cambien un porcentaje, un criterio de aceptación, etc. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Bueno, cosas como pone aquí complejos criterios, o como decía Unai, ¿no? Diferentes criterios podemos tener entre fechas. Alguien de marketing diga, pues, en el Black Friday hay que liberar esto. Y aparte del Black Friday, pues, quiero que solamente sea para usuarios del market de España o market de otro país. ¿Vale? Ese tipo de cosas. La parte de decoupling, ¿no? Quitar las decisiones de la parte del código, pues, decimos, la parte de ifs, que luego nos va a costar quitarlo. Básicamente, condicionales y paz alternativos, que es lo que generan todos esos ifs en código. Con lo cual, no es tan fácil como los ifs, ¿no? Esto es un poco, cuando empezamos a hacerlo, ¿no? Porque nos llamó la atención que esto en .NET no hubiese realmente nada. Ver que había en la competencia. Si en la parte de Java en Spring Boot hay una librería que se utiliza muchísimo. Como ahí veis, Toggle, que es 65.000 descargas por mes. En PHP utilizan esta de Candidate. ¿Vale? Esto sería en cuanto a Open Source. Si nos vamos a la parte de pago, yo creo que lo más conocido, por lo menos para mí, es LaunchDarly. Mucha integración Azure de DevOps con otros temas de nube. Rollout. Unleash también. Es una librería que tenéis ahí en GitHub. Esta chat creo que es sobre Node.js, aunque tiene diferentes SDKs para Java, para incluso .NET, Python, más. ¿Vale? Entonces, nosotros, claro, nosotros dijimos, cuando empezamos a desarrollar esta librería, un poco cuál iba a ser nuestra visión de qué es lo que queríamos hacer. Llegar mucho más allá de lo que decíamos de esta parte de Ipsi y tal. Y, bueno, lo que decíamos, no es solamente desarrollo. Lo que os ha comentado Unai, lo que luego se ha enseñado a Luis Fraile. Es una estrategia de delivery, de entrega. Las decisiones no están muchas veces en los desarrolladores. Digamos, pues, una decisión departamental, una decisión de alguien mucho más arriba que tú y no es tan fácil como tener código. Y, a lo mejor, no eres ni siquiera tú quien va a activar esa release, ¿vale? Es esa feature, perdón. ¿Vale? A lo mejor está apotentada otra persona que no tiene por qué ser un desarrollador ni conocer cómo está tu arquitectura hecha de que tenga que tocar ficheros de configuración o bajarse al código a conocer código CESAR o código que quieras y tocarlo. ¿Vale? Con lo cual, no es solamente eso. Bueno, integrado con Release Pipeline, queríamos dotar de una serie de tareas que facilitasen al desarrollador y para eso creamos tareas de Azure DevOps, que luego enseñará también Luis, ¿vale? Para poder hacer esto mucho más sencillo, ¿vale? Que sea, que podamos observarlo y medirlo. Para la gente de negocio, esto lo vemos para desarrollo y para nosotros, por ejemplo, un caso de que una feature se vuelva inestable y nos tumbe el sistema, desde nuestro punto de vista, está guay que podamos hacer un kill switch, matarla y ya respiramos, ya no se nos cae el sistema, hemos perdido la característica, pero el sistema funciona, pero a lo mejor marketing quiere otro tipo de cosas, lo que decía Unai, del carrito de la compra. Yo pongo dos carritos de la compra y quiero ver cuál de los dos flujos es el que más está llevando. Por el nuevo me hace que la gente compre más o compre más rápido. Entonces, automáticamente digo, oye, habilita ese flujo que es el que está funcionando, estamos ganando mucha más pasta. Entonces, todos hay que medirlo, ¿vale? Y observarlo. Observarlo también, ya que en Nescore 3.0 estaba el concepto de traces y dos net counters, luego una demo que os vamos a enseñar también, pues que podamos tomar esas medidas también como desarrolladores sin tener que irnos a herramientas analíticas y cosas de estas, ¿no? Otra cosa importantísima es la configuración centralizada. Esto es mucho más que tener un fichero de configuración en un servidor, ¿vale? Porque imaginaros una arquitectura de microservicios donde ya no hay una aplicación, hay 20, 40, 60, 80, ¿vale? Y quiero habilitar características en diferentes microservicios. No es tan trivial, con lo cual necesitamos algo de configuración centralizada. Pues pensamos en dotar a Esquío de un sistema de configuración centralizada. Vais a ver que tenemos dos. Uno es una base de datos utilizando Entity Framework Core, ¿vale? Y, bueno, lo último sería que sería un framework de feature toggles si no puedes ser extensible, si tú no te puedes crear tus propias toggles, por ejemplo, o puedes dotarle al sistema de tus propios servicios. No sería un, digamos, no vas a llamar producto, ¿no? Un buen framework, ¿no? ¿Para quién es Esquío? Pues Esquío es una librería que tenéis ya en Nugget. Ahora mismo está la versión 1.0. Estamos trabajando en 1.1. Lo que os voy a enseñar yo ahora mismo es 1.1. Ya hay paquetes en preview en Nugget y saldrá en un par de semanas. Es una librería para puntos de 3.0. Es estándar 2.1. Por lo tanto, se ha limitado a .NET Core 3 y no es como ahora, ¿vale? Esa es una limitación. Puedes trabajar en ASP NEC Core, puedes trabajar en aplicaciones de consola, puedes trabajar en Worker, puedes trabajar en Xamarin, vas a poder trabajar en Blazor. Entonces, si haremos alguna, si tenemos hechas en Blazor, en MVC y en alguna cosa más. El proyecto es OpenSource. para que podáis ver la documentación. Intentamos hacer un esfuerzo en documentación, aunque documentar es algo que os gusta a todos menos a nosotros, seguramente. Y hay parte de lo que son las diferentes, hay una UI que podemos hacer un poco para hacer todo lo que es la gestión. Para hacer todo lo que es la gestión de... de esa configuración que os hablaba Luis antes, de una manera relativamente sencilla, ¿vale? Casi es mejor que enseñaros así. Hacemos una pequeña demo para que lo veáis y hablamos un poquito de esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a Visual Studio. ¿Se ve, Cristian? Vamos a una pequeña aplicación, esta misma, cualquiera. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar trabajar con SQL, ver cómo lo configuramos inicialmente y después vamos a ir metiendo todo este conjunto de características y cosas que hay dentro de nuestra aplicación y vamos a ir viendo funcionalidades. Cuando queráis preguntar algo, pues simplemente levantáis la mano, preguntáis en alto y ya está, ¿vale? Entonces, os decía que hay un conjunto de paquetes de nubes que son, por ejemplo, los KIO ASP.NET Core, que es con lo que vamos a trabajar en ASP.NET Core, que tenemos ya una versión en preview, que es esta 1.1.0 Preview 5, pero si queréis trabajar con versiones estables, están a lo 0.0. La diferencia entre 1.1 y 1.0 es que hemos ido corrigiendo algún bug que otro porque también nos equivocamos y hemos ido aumentando un poco las características. Llevamos, antes de liberarla y durante este periodo de tiempo hemos hecho bastantes revisiones con otras personas y hemos intentado sacar feedback de todas estas revisiones y esto es un poco lo que se va a ir incorporando en 1.1.0, ¿vale? Entonces, bien, una vez que simplemente instalamos SKIO, pues lo que hacemos, como hacemos casi siempre en nuestras aplicaciones de .NET Core, es ir a nuestro contenedor de dependencias y registrar aquí, pues, lo que sea, ¿vale? En este caso, haz SKIO sin hacer absolutamente nada más y después registrar los servicios que tenemos por defecto para ASP.NET Core. Mueve la línea, anda, que estás ahí justo. Ah, los servicios que tenemos para ASP.NET. Una fuente un poco más grande o Zoom, que luego se ve bien. Vamos a hacerlo así un poquito más grande. Os dije que SKIO lo podéis usar para aplicaciones en Blazor, para aplicaciones en consola, para Worker Services de ASP.NET Core, para ASP.NET. Entonces, dependiendo un poquito donde estéis, hay una serie de cosas que son específicas para cada una de las plataformas, cada una de las plataformas. Es, por supuesto, es .NET Core y por lo tanto, es cross-platform, lo podéis usar en Linux, en Mac, en Windows, en todo lo que esté soportado, .NET Core 3, ¿vale? En Azure, en todo lo que esté soportado. Bien, y lo último es eso que hablaba Luis antes, ¿vale? Ese conjunto de características, esa configuración de las características, ¿dónde la vamos a guardar? Necesitamos un Store para guardarlas, ¿vale? Entonces, vamos a agregar el Store que queramos usar. Entonces, tenemos SKIO y tenemos dos Stores principalmente. Uno es SKIO Configuration Store y el otro es SKIO Entity Framework Store, Store, Entity Framework Core Store. El primero es una fuente de almacenamiento basada en la configuración propia de .NET Core, es decir, el JSON de los App Settings, variables de entorno, User Secrets, Azure App Configuration, lo que queráis. Y el otro es un almacén basado en una base de datos. ¿Cuándo uno y cuándo otro? Bueno, cuando tienes, por ejemplo, un conjunto de microservicios que pueden compartir características, tienes que tener una fuente de configuración que sea compartida para ellos. Entonces, la base de datos suena muy bien. Cuando tienes un monolito y tienes una aplicación pequeña y tu conjunto de características no es muy grande, un Settings en JSON también suena muy bien. Es muy fácil de cambiar. Lo puedes incluso mover a Azure App Configuration y tienes un sitio también central para cambiarlo. Depende un poquito de los escenarios donde vayáis, pues puede cubrir uno y otro. La principal diferencia, para mí, lo que cambia es que si usas el almacén basado en Entity Fengor Core, además de SKIO, vas a poder utilizar la UI de SKIO que te va a proveer de una UI donde tú vas a poder hacer la administración de todo eso de una forma fácil, segura y de una forma visual y de una forma bastante chula. Mucho más visual y humana que la Settings en JSON que vamos a ver, por ejemplo, ahora. Vale, entonces, bueno, agregamos simplemente nuestro Configuration Store y, pues en nuestro Startup, lo mismo, le decimos el App Configuration Store, cuál es nuestra clase de configuración que vamos a usar y, pues, cuál es la clave de configuración que queremos usar. Esto es opcional, si no, él va a buscar en SKIO este tipo de cosas, ¿vale? Bien, ¿cómo empezamos a trabajar? Lo primero es, en .NET Core 3 hay un cambio importante que no sé cuántos conocéis, que es que hay el concepto de rutas y endpoints, que está creado por el, diferente, no, al lado de MVC. Es decir, el sistema de MVC se basa en endpoints y rutas de .NET Core, de ASP.NET Core. Pero tú puedes usar estos mismos endpoints y estas mismas rutas sin tener por qué usar, digamos, MVC, el framework de MVC. Digamos, lo que pasaba antes es que si querías usar muchas cosas, policy cores, autorización, por ejemplo, tenías que tener MVC a huevo. Ahora tú defines endpoints, le puedes aplicar autorización, cores, tal, lo que te dé la gana y no necesitas para nada el framework de MVC. ¿Vale? Básicamente, lo que hace esto es agregar una metadata a los endpoints con autorización es una metadata específica, con cores en otra metadata, con tal, en otra metadata. Y como puedes agregar eso, nosotros también podemos agregar una metadata que es el query feature. Y, por ejemplo, podemos decirle a este endpoint que este endpoint solo esté vivo si tiene una característica que se llame hidden gem. Y que esté habilitada. Y que esté habilitada. Es decir, lo que está haciendo esto es este controlador o este conjunto de controladores que siguen esta ruta, digamos, solo va a estar habilitada si esta característica está habilitada. ¿Vale? Y sus filtros se cumplen. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos tener rutas dentro de nuestras aplicaciones que son invisibles para aquellos usuarios o para aquellas peticiones en las cuales la evaluación de esta característica diga que no, que no está habilitada. Y va a estar visible para aquellos usuarios en los que sí queremos que esté habilitada. ¿Dónde podemos esa configuración? Bueno, os decía, el story que hemos puesto ahora por defecto, entre un poco lo veremos en concreto, el story que hemos puesto es de configuración. Y, por lo tanto, aquí dijimos que tenía que haber una sección que se llamaba SQO. Y esta sección, pues, tiene un conjunto de productos. No sé si mientras yo lo escribo, si quieres ir explicando un poco esto. Bueno, está todo en la documentación, ¿vale? Pero utilizamos una terminología, quizá, no sé si sabemos si producto es mejor nombre o no, pero, bueno, nosotros dijimos, tener productos, features, toggles y parámetros, ¿vale? El producto, básicamente, viene a ser lo mismo que un proyecto. Eso quiere decir que tú dentro de tu empresa puedes tener diferentes proyectos, ¿vale? Y cada proyecto tiene su propio conjunto, que es compartido por diferentes aplicaciones. Tú puedes tener una aplicación web, una aplicación mobile, ¿vale? Que es un producto, imaginaros, no sé, el e-commerce, ¿vale? Y ese e-commerce tiene, si lo llamas, producto e-commerce, tiene una feature y trabaja a nivel de aplicación web en aplicación mobile. Aparte del e-commerce, puedes tener otro producto que sea el ERP. Y al ERP le aplicas esa serie de features. Lo que hacen ahí aquí es poner un nombre por defecto que estáis viendo ahí que se llama default, porque, claro, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, claro, si solo tengo un producto porque mi aplicación es un monolito y no tengo ese problema, claro, a los endpoints que habéis visto le voy a tener que estar pasando continuamente el producto, ¿vale? Pues no, lo que hicimos es dotar de un producto que se llama default, que te evita tener que estar continuamente pasando en cada método para comprobar si la feature pertenece o no pertenece a ese producto, ¿vale? Porque cada feature puede pertenecer a diferentes productos. La idea básica es que un producto no solamente forma un proyecto, es decir, un producto puede ser una aplicación web más dos o tres workers, más una free function, más cualquier otra cosa. Entonces, entre todos ellos, tienes un conjunto de características definidas para ese producto, para tu aplicación de comercio electrónico. Y si eres una empresa que desarrolla software, igual no tienes solo esa aplicación de comercio electrónico, sino tienes esa y otras más. Y, por lo tanto, tu almacén tiene que soportarte el que tú puedas englobar esas características para cada uno de los productos que tú desarrollas. Eso es, ¿vale? Luego está el concepto de, bueno, la toggle, sabéis que la feature tiene la capacidad de estar habilitada o no estar habilitada, ¿vale? Que la feature viene a ser lo que sería, pues una capacidad de negocio, ¿vale? De tu negocio. Y luego está el concepto de toggle, que básicamente las toggles lo que hacen es decir si las features están o no están habilitadas en función de lo que decíamos, ¿no? Tres fechas, si solo quiero habilitarlo en este entorno, solo quiero habilitarlo para esta IP, ¿vale? Como veis, es una raíz de toggles porque dentro de esas toggles lo que decíamos que puede ser más complicado, lo que decíamos. Quiero que lo habilites entre estas dos fechas, pero aparte también para usuarios de este país. Entonces tendrías un par de toggles. Una toggle from toggle y una toggle, a lo mejor, de location, ¿vale? Y luego la toggle, como veis, tiene una cosa ahí dinámica, ¿vale? Que son los parámetros, ¿vale? La toggle tiene una composición de parámetros, donde tú le dices, por ejemplo, en este caso, que quieres habilitarlo para una serie de entornos que por punto y coma puedes establecer más de un entorno, ¿vale? Lo que decíamos, poner este JSON, pues para este caso, bueno, es más o menos complejo, pero se entiende perfectamente. Si tienes una aplicación muy grande, con muchas características, este almacén de configuración se queda más pobre. Cuando veáis la UI y demás, veréis que es mucho mejor para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo he definido esto, sin más, vamos a compilar, ejecuto la aplicación. Esto es nuestro amigo Firefox. Aceptamos el riesgo porque somos unas personas temerosas. Bueno, y lo que veis es que me da un 404. Vale, sale la página en blanco, pero esto es un 404. ¿Por qué? Bueno, el por qué es porque básicamente lo que tengo es que esta característica está deshabilitada. De base está deshabilitada. Vale, por lo tanto, no puede funcionar. Vale, yo podría venir aquí y decir que es un true, ¿vale? Volver a evaluar y vamos a seguir teniendo un 404. ¿Por qué? Porque a mayores, digamos, de comprobar si la característica está deshabilitada o no, tenemos los filtros. Esos criterios por los cuales podemos ir diciendo cuándo va a estar bien o no. Entonces, ahora tenemos un filtro, en este caso, una toggle. Después veremos todos los tipos de filtro que tenemos, todos los toggles, toggles, perdón, que nos marcan si se va a activar o no. En este caso hay un filtro que dice que el entorno donde debe estar desplegada esta aplicación tiene que ser un entorno de producción. Cuando vosotros levantáis una aplicación, ya se pone por defecto, es development, y por lo tanto no sale eso. Sin embargo, si ponemos aquí sin más development y guardamos, ¿vale? Esto ya lo tenemos vivo, ¿de acuerdo? Es decir, ya hemos habilitado o deshabilitado unas rutas de unas aplicaciones de SAP NL Core basadas en una característica a la que le hemos puesto un filtro, pero podríamos poner más, ¿de acuerdo? Y, pues, funciona o no funciona. A mayores, puedes elegir, por supuesto, qué quieres hacer cuando ese, digamos, endpoint no está habilitado. Cuando vimos en la configuración que poníamos aquí, había un método que era add endpoint fallback y este endpoint fallback lo que nos va a permitir es decir, oye, cuando tengas un endpoint que no está habilitado, hazme algo. Y ese algo puede ser el not found que tenemos por defecto o puede ser, no, me lo rediriges hacia algún sitio diciéndome, pues, que esas características no están habilitadas para mí, por lo que sea, o me lo rediriges hacia una acción concreta de un controlador o haces lo que tú quieras. Por defecto, eso te proporciona la capacidad de poner tú cuál es el request delegate, es decir, el código que quieres ejecutar, pero tenemos... Perdón. Tenemos una clase que es endpoint fallback action que ya tiene estos métodos que son not found, redirect to y redirect to action donde tú puedes configurar qué quieres hacer. ¿De acuerdo? Incluso puedes, como tienes el request delegate, puedes saber de dónde viene y podrías para cada tipo de ruta decidir llevártelos a un sitio o a otro. Por ejemplo, yo podría decir que si no funciona me lo redirigas a google.es. Lo vamos a levantar, la vamos a deshabilitar por defecto, la vamos a ejecutar y ahora entonces esa ruta no estaría viva y automáticamente me deberías redirigir a Google como lo está haciendo. Vale, así funciona. Vale. Esta es una primera pata, no sé si quieres continuar. Sí, hago el feature filter. La siguiente pata es... Hago el feature filter, no, déjame hacer primero el tag helper y enseño cómo cambiar eso a un feature filter. Pues venga. Venga. Vale, pues más cosas que tenemos que dotamos en Core, en ASP Nescore. Tenemos el concepto de un tag helper, ¿vale? Imaginar que tenemos la vista esta de index, ¿no? Y no sé, tú quieres hacer algo aquí en plan de lo que estaba haciendo una AIM. Quiero mostrar este HTML o mostrar este otro HTML, ¿vale? Aquí en View, perdón, View Imports, vamos a añadir el tag helper. ¿Todos conocéis lo que es un tag helper? ¿Cuántos no conocéis lo que es un tag helper? Bueno, un tag... ¿Todos conocéis Razor? ¿Conocéis Razor? Razor, antiguamente lo que teníamos es una serie de marcadores particulares que utilizábamos para generar cosas, ¿no? Los HTML, .input form y todo este tipo de cosas. Los tag herpes es una forma de que tú te puedas definir tus propias etiquetas de Razor y que esas etiquetas de Razor se vayan a transformar o vayan a hacer algo, ¿vale? Tenemos muchos tag herpes por defecto, como por ejemplo Environment. Es uno de los que veis como tal helper por defecto en Razor que lo que te permite es dependiendo del entorno mostrar unas cosas, ocultar otras cosas, ¿vale? Entonces, lo que estamos, lo que está haciendo aquí Luis es crear un nuevo tag helper que se llama en este caso Feature y lo que te va a permitir es decidir qué quieres mostrar en ese HTML, en ese Razor dependiendo de alguna característica, ¿vale? En este caso lo que está haciendo es teniendo el primer tag helper con la propiedad exclude que lo que va a hacer es bueno, comenta No, lo que va a hacer básicamente es si esa característica no está habilitada nos va a mostrar el texto que veis o sea, el contenido que estaría en exclude, ¿vale? Si está habilitada ahora al contrario no mostrará la de arriba y no mostrará la del welcome new, ¿vale? Entonces, si vamos ahora a la setting JSON está... Con development para que se activa habilidad Sí, Vale, ahí ya tenemos el welcome new ¿ok? Si yo me voy aquí y hago un kill switch y la mato directamente ya no pongo ni false ni nada y vuelvo a la página y refresco ¿Vale? Con el tag helper Lo bueno que decíamos de tener este tipo de cosas y que es una cosa que tenemos en mente ya veremos cuán de complicado es la idea sería poder tener algo tipo plugin en Visual Studio que pudiésemos saber que esta toggle te marcase a lo mejor el simbolito este de Visual Studio en plan de esta toggle ya fue habilitada o sea, quita este código por ejemplo y que te quitase esto ¿no? Te dejase solamente el contenido son cosas que tenemos ahí en mente hacerlas pero bueno veis que es fácil incluir el código entonces aquí viene una cosa que claro dices pero yo no quiero imaginar que yo no quiero esto imaginar que lo que quiere marketing es que la página esta de new sea la leche sea totalmente nueva entonces claro yo no quiero estar aquí mezclando código de estilos código de html no yo quiero lo que teníamos antes yo quiero esto ¿vale? quiero mi página mi página vieja mi página viejuna ¿vale? y lo que quiero es otra página index totalmente nueva maquetada y chula por parte de la gente de diseño se llamamos index new eso es ¿vale? yo quiero esto ¿vale? dos páginas totalmente diferentes entonces si yo me voy ahora a mi controlador claro yo solamente tengo un index ¿no? o sea yo voy a intentar mostraros cuál sería lo ideal ¿no? sería algo como esto ¿no? index new ¿vale? pero claro esto tiene que ser que cuando cargue siempre tiene que cargar el index porque si no aquí tenemos dos rutas diferentes que son dos acciones diferentes como sabéis en .net bueno en core en sp.net core tenemos el concepto de action name ¿no? yo puedo dotar a dos acciones del mismo nombre bueno incluso esto si queréis van a tener aquí magic stream podríamos utilizar un name of del index yo puedo hacer esto ¿no? aunque el método sea de manera diferente la acción es la misma voy a ejecutar vamos a ver qué pasa oh múltiples rutas ¿vale? al final las rutas son iguales ¿vale? porque tenemos el action name estamos casi casi pero claro yo lo que quiero que ahora que en base a esa característica vaya a una o a otra entonces claro ¿qué es lo que quiero? pues yo lo que quiero yo lo que quiero es que cuando la perdón que cuando la feature la hemos llamado hidden gem ¿no? hidden gem lo normal aquí es igual con las magic streams lo normal es sacarte una clase de constantes con el nombre de la característica y usar una clase de constantes que tuviésemos para mí este ya sería el ideal esto tendrías que tener una correlación o sea ¿qué podrías hacer? leerte la configuración y generar automáticamente las clases Cesar de las ¿qué ha dicho? sí la pregunta básicamente que nos hacen es si estas este nombre de constantes que crearíamos las podríamos meter en el JSON decimos que no lo suyo sería llevar una clase de constantes si queremos tener una concordancia entre las constantes y lo que hay en el app 7 JSON digo que podríamos autogenerar ese código igual se hacen con los archivos de recursos y todo este tipo de cosas exactamente igual podríamos leer la base a todos de las criatures y generar dinámicamente el código Cesar haciendo una template sí pero bueno si tienes las dos vertientes al final como tienen los nombres de las criatures tú podrías hacerlo ¿vale? lo suyo sería que no estuviesen aquí puestas a pelo como las tenemos a fuego entonces ahora lo que va a decir esto es si la feature hidden gem está habilitada me voy a index new si la feature de hidden gem no está habilitada me voy a lentes antiguo esto es lo que lo que hace en este caso el feature filter es actuar como action constraint ¿ok? entonces si ahora ejecutamos la aplicación no sé cómo la dejé si habilitada o deshabilitada la tenemos deshabilitada porque creo que le hice un kill switch la matí directamente si me voy ahora al app setting json y la habilito ¿vale? ya no tenemos el error de las rutas ¿eh? bueno para ver si te entra por donde ah déjame ver el código es que no lo has puesto el código del controlador es return view de index new ah perdón sí fallo siento mucho esto sería index new ¿no? fallo ahora hacemos al contrario está habilitada la deshabilitada y lo vemos como como cambia el comportamiento ¿vale? tenemos el welcome new si volvemos ahora a nuestro ficherito ¿vale? y lo tocamos esto sería un false y la deshabilito volvemos ¿vale? ya tenemos acción constraint en cuanto a nombres iguales de eso o sea la manera de poder separar las dos páginas ese feature filter que veis ahí no tiene nada que ver en realidad con MWC ¿vale? como tenemos los temas nuevos de endpoints en realidad es una metadata si vierais lo que hace ese feature filter es una clase marcadora que es una metadata sin más no de nada todo funciona con endpoints el require feature y ese feature filter hacen exactamente lo mismo require feature mete una metadata al endpoint que es ese elemento ¿vale? es agregar un metadato más a ese endpoint y después tenemos una pieza que cuando se evalúa los endpoints miran si tienen esa metadata y si tienes esa metadata comprueba que es correcto o no ¿vale? de una forma u otra no os lo dijo Luis en todos estos métodos no solamente puedes poner una feature puedes poner n features tanto en el tag helper como en ese feature filter como en el virtual filter que vimos hasta ahora en todos tú puedes decir que se cumpla una o n características y aunque no vemos el producto que es lo que explicó Luis antes aunque no vemos el producto en realidad el producto que está usado es default ¿vale? pero también podría tu producto igual a mi producto en concreto al nombre que tú tengas ¿vale? lo que pasa que por simplificar lo hemos hecho así ahora lo que está haciendo es poniendo otra característica otra filtro otra toggle en este caso de tipo Bitcoin Dates entre y va a hacer que la característica se lo esté habilitada desde unas a otras ¿vale? 3.59 esta la podemos poner a true ¿vale? esa no está con lo cual ¿vale? deberíamos ver que esta no está esta la puedo habilitar y esta está habilitada entre hoy ¿sí verdad? sí pero la estás usando ¿eh? la estás usando no, no la estoy usando perdón voy a ponerla aquí por ejemplo esto vamos a bajón controller esto era por coma ¿verdad? es other como la he llamado ¿no? creo que sí vale deberíamos tener el welcome y si nos vamos aquí si ahora la habilito y como estamos entre fechas ¿no? vale welcome new si esto lo habilitamos mañana al 18 debería estar una pregunta cuando pones más de una es un la pregunta es ¿qué pasa cuando pones los togles no features la feature es la característica los togles son los filtros cuando pones n togles se tienen que cumplir todos los togles asociados a una característica ¿vale? bien bueno ya que estás sigue tú un poco después ya me pongo yo ¿qué pasa si por ejemplo la configuración que tenemos no está bien? es decir ¿qué pasa si en nuestro código usamos una característica que no tenemos mapeada en el almacén de configuración? toma si quieres pues esta y luego hago yo la de la de Blazer ¿qué pasa si estamos evaluando una característica y por lo que sea nos hemos equivocado o hay un bug que también es posible en el código y la evaluación de la característica falla ¿vale? esos son comportamientos que también es muy interesante que podamos resolver cuando hacemos este ad-esquío este ad-esquío nos permite tener una pequeña configuración que es esta y en esta configuración tenemos dos comportamientos que podemos valga la redundancia configurar el primero es ¿qué pasa cuando estamos solicitando una característica que no está en el almacén de configuración y los valores que tenemos para ella son perdón son básicamente set enable o set disable ¿vale? es decir oye mira si me pides una característica que no esté en el almacén activa me la es código puedes poner una compilación condicional if development me la activas en producción me la quitas etcétera ¿vale? y lo mismo podemos hacer para cuando hay algo que falla ¿vale? si la evaluación de una característica por lo que sea ha fallado pues en desarrollo estaría guay que me hicieras un throw y que pudiera ver la excepción porque hay algo que no está funcionando bien nuestra configuración hay un bug en la toggle etcétera y en producción bueno pues me la deshabilitas y no funciona pues me la deshabilitas y saltas pascuas ¿vale? entonces tenemos estos dos comportamientos que podemos hacer para ello si nos venimos aquí y ponemos por ejemplo una característica que no existe PP ¿vale? pues como lo hemos puesto a set enable esto nos debería dejar habilitada esa característica ¿vale? la pregunta es si tenemos alguna opción para aquí poder tener un grano más fino para este tipo de cosas ese es un feedback que nos dieron en las revisiones que fuimos haciendo con personas más listas que nosotros que no es difícil por otra parte y es una de las cosas que tenemos pendientes hacer que para este tipo de cosas puedas tener un grano mucho más fino que tu código te permite elegir bueno dependiendo del nombre de la característica o dependiendo de el endpoint en el que se estuviera ejecutando o hacer un grano fino eso es algo que está en como una característica que tenemos que hacer pero no está hecha ¿más preguntas? ¿vale? si por el contrario decimos pues que en vez de set enable ¿sí? los típicos errores los típicos errores ¿esas es otra de las cosas que tenemos en el roadmap hacer? ¿vale? la pregunta perdón la pregunta es nos pregunta que como lo tenemos en un JSON si no hemos pensado hacer un JSON esquema para poder validar un poquito en desarrollo, que no te equivoques escribiendo cosas y tal cual. Es muy buena pregunta, es muy buena acción. La tenemos también en el roadmap junto con un backlog enorme de cosas para hacer. En realidad, en realidad... También hacemos pull requests. Esto es open source. Claro, que si te mola el tema, ahí lo tienes. Está sin empezar. Es lo bueno de Lopez-Ups, que siempre puedes decir hazlo. En realidad, para aplicaciones más o menos grandes y productivas, nosotros recomendamos usar el store de Entity Framework y demás y este tipo de cosas desaparecen. Para demos y para cosas más pequeñitas o para un manualito o para una cosa rápida, sí está bien el JSON, pero cuando ya vas un poquito más en serio, nos recomendamos usar la UI y Entity Framework Core y por lo tanto esto baja un poco la prioridad que tenemos para hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Sí. Si nosotros tenemos un gráfico muy suave y tenemos pintado con ojos, ¿seríamos capaces de que el cliente es suave o no la... Bueno, la pregunta en este caso es si Esquío entra a formar parte de la metadata que utiliza en el caso Swashbuckle para mostrar o no mostrar en la documentación cosas que puedas tener habilitadas o no habilitadas. Es algo que hay que hacer también. Vale, a día de hoy no... Para Swashbuckle a ti te enseñaría simplemente que tienes una opción que es Index y nada más. Internamente se podría ejecutar una cosa o la otra, pero para Swashbuckle hay una opción solo en este caso que es Index. No sé si puedes tener alguna metadata que Swashbuckle también la interpretara o algún tipo de I-operation de esta que tiene Acton Operation, Operation Filter. Si es esto, no me la metes en el esquema para que no salga. No, de eso no. No, de eso no. Eso sí. Se podría hacer, pero no lo tenemos. Ese sería también otro pull-review. Si quieres ir ya a hacer algo más ad hoc o, por ejemplo, estás en un worker que no hay un tag helper, no hay un razor donde poner un tag helper, no hay una opción, no hay un endpoint, un worker es ejecutar código generalmente ahí en un way through o bajo una notificación o lo que sea, pero es código, no hay interfaz, no hay este tipo de cosas. Siempre tienes la posibilidad de usar este servicio que es e-feature service. Siempre te puedes inyectar este servicio y una vez que tú tengas inyectado este servicio, tú siempre puedes ir a cualquier trozo de código y preguntar si esta feature X está habilitada o no está habilitada. En este caso vamos a hacerlo así. También estás poniendo el producto, pero tiene un segundo parámetro que es el producto y siempre entendiendo que tienes el producto este default que hemos dicho. Era para evitar ese caso, ¿vale? Y esto sería una wait. ¿Vale? Lo mismo, lo que os decía Luis. Aquí veis que la sobrecarga nos permite especificar característica o características separadas por coma, como siempre, el nombre del producto, el token de cancelación, lo de siempre. Como poner este tipo de cosas es también muy al if y demás, hay un método sensor que te puedes usar aquí, ¿vale? Que tú dices mi característica X y después tú puedes, digamos, decir qué quieres hacer cuando esté habilitado o no. Esta es simplemente una opción que tú puedes hacer y cuando esté disabled es la otra opción que se ejecuta. Es un poquito más elegante, pero no deja de ser la misma historia. Esto también es así, ¿vale? ¿Sí? Vale, esto es más o menos lo que podemos hacer. Sí, perdona. Sí, perdona. Sí, dotar a ese default de que tú le puedas poner tu propio default. Tampoco es mala. Tampoco es mala. No está hecho, pero me parece que... También aceptamos... Seguimos aceptando por el ribo. No sé si lo habéis entendido. Básicamente lo que dice la persona es vale, vosotros asumís que si no se pone producto, el producto es default. Me gustaría poder hacer, tener un mecanismo por el cual yo no tenga que poner el producto y pueda configurar cuál es ese nombre por defecto en vez de que sea default siempre, ¿vale? Para sí me ahorro tener que marcar en todos los métodos el nombre del producto y al mismo tiempo podificarlo. ¿Vale? Había otra pregunta por atrás, creo. ¿Ariel? Ah, vale. Claro, este es un ejemplo de esto, pero hay más ejemplos. Esto es en ASP.NET Core. Ahora veremos alguna cosa más, pero hay más ejemplos. Por ejemplo, podríamos hacer un cliente Blazor de esto mismo y ver cómo funciona, por ejemplo, en Blazor. ¿Vale? Lo tienes en el escritorio. ¿Está abierto? No, ábrelo en el escritorio. Vale, me he dado una cosa, ya que tenía aquí la tuve, le está, me voy a copiar. Bueno, está con... ¿Tú ves todos basados en... Ahora se enseñamos... Cuando se enseñemos... Tenemos todos basados en el HTTP request, Puede ser hostname, headers, el user, el role, claim, value, type, header names. Tenemos tuve basadas en geolocalización. Tenemos tuve basadas en el entorno, fechas, en el nombre del usuario, el role, demás. Hacemos también rollout. Aplicaremos un poco qué son los rollouts y demás. Ahora... Vale. Bueno, pues igual, para Blazor, ¿no? Que era otra de las cosas que dijimos. Bueno, ya que tenemos un Tag Helper para ASP.NET Core MVC, pues molaría tener también algo para Blazor, ¿no? Para temas de componentes. No sé si habéis visto la aplicación esta de Blazing Pizza. Es un workshop que hace Microsoft, ¿vale? Para enseñar cómo funciona Blazor. Tienes aquí un este de pizza, puede añadir las pizzas, etc, etc, etc. Vale. No tiene tampoco más. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría poder añadir en una fecha, pues unas ofertas especiales. Por ejemplo, la semana que viene, ¿no? Juegan en el Barça y el Madrid. Pues la semana que viene, el fin de semana sería bueno ahí para habilitarlo, ¿no? Entonces, aquí en el servidor, igual tenemos un App Settings. ¿Todo sabes cómo funciona Blazor Server? ¿Hay alguien que no sepa cómo funciona Blazor Server? Vale. Blazor Server es, lo voy a decir muy rápido y seguro que es muy entrecomillado. Básicamente, la idea de Blazor Server es que puedas tener HTML, Javascript. Lo que pasa es que lo que programamos en nuestro servidor, digamos, no es con Javascript, sino es con C Sharp. Es decir, que tú puedas tener un Razor, decir el on-click de ese botón o de lo que sea, y eso lo programa en C Sharp. Básicamente, lo que hace Blazor Server es tener un Sinalar en tu servidor, generarte el cliente y el cliente está escuchando, digamos, ese Sinalar y cuando tú tocas, digamos, las cosas, eso produce un árbol nuevo de Javascript en DOM y se lo inyecta por Sinalar y se actualiza automáticamente. La experiencia es muy buena porque es Javascript, una SPA muy rápida, todo, pero en realidad en el servidor programamos en Razor más C Sharp. No hacemos, los métodos no los hacemos en Javascript. ¿Vale? Vale, pues entonces, aquí en... Perdón. Ah, preguntas. Blazor, en Blazor, ¿esquivo? Sí, la pregunta es si en Blazor Client también se podrá usar. Blazor Client es WebAssembly. Es decir, es llevarte, digamos, con WebAssembly y eso al cliente. Y va a ser C Sharp y, por lo tanto, también lo vamos a poder usar. Pues, vamos a ver dónde la tengo. Vale, si veis aquí lo que hay básicamente en este componente de Blazor, veis ahí que tenemos un feature, ¿vale? Tienes un componente feature que se llama feature name, flags offer, veis ahí se está utilizando unas constantes en vez de utilizar el string. Lo que va a hacer este es mirar si la feature offer se está habilitada. Veis ahí que hemos dotado, en este caso, de componentes. Tenéis un enable y un disable. En vez de tener el feature exclude include, en Blazor lo que tenemos es el render child component y puedes tener un enable y un disable. ¿Qué quieres que se muestre cuando está habilitado o cuando está deshabilitado? En este caso, la he metido. Si las ofertas están, habilitame este contenido, ¿vale? Entonces, si ejecutamos ahora a Blazor, la tengo habilitada, pero entre fechas no está funcionando, ¿vale? Con lo cual sigo teniendo solo las pizzas especiales. Si nos vamos ahora al fichero y le cambio en el Blazor server, le cambio la fecha de 17 a 15, si no tengo nada mal, ¿vale? Debería tener las offers abajo, que son una serie de pizzas a mitad de precio. ¿Vale? Esto, como veis, igual. Podríamos hacer un kill switch y matas el componente de Blazor, ¿vale? Se acabó. No tiene más. Para la parte de Blazor, bien, lo que hizo un ahí. Tenemos o bien este componente, que habéis visto que es el componente feature, o inyectarnos ese feature service y en el código del componente poder mirar o hacer lo que queramos. Vale. Hablamos de JavaScript ahora, con Blazor y tal, un cliente. ¿Qué pasa con las aplicaciones SPA? A ver, tenemos aplicaciones SPA donde hay código JavaScript que te muestro al final esa evaluación de esas características. No las podemos hacer solo en el servidor con MVVC porque hacemos clientes SPA con Vue o con tal y demás. Abre la aplicación que teníamos antes. Ah, ya está. Vale. Entonces, la idea es que debemos también ofrecer la posibilidad a esos elementos en JavaScript o clientes en JavaScript que nos puedan llamar y puedan preguntarnos si un conjunto de características están habilitadas o no. Y eso es un poquito lo que va a hacer. Claro, aquí tenemos el concepto que decíamos de de endpoints. Vale. Esto es lo que nos dice por defecto. ¿Tienes magnified? Sí, ¿no? Veis que ahí hay un pattern por defecto que es SKIO, ¿vale? Que es el que damos. Si tú quieres poner el que quieras, pues lo pones. ¿Vale? Si no, él por defecto enruta a las peticiones a SKIO. Claro, la idea de esto sería en un futuro poder hacer algún SDK o algo de JavaScript sobre esto. Ahora lo que vais a ver cuando arranquemos la aplicación otra vez. Vale, arrancará. Entonces, si yo me voy ahora aquí a mi endpoint de SKIO, ¿vale? Yo podría preguntarle por una feature concreta sin tener que especificar producto. La llamaste hidden gem, ¿no? Vale. Esto al final lo que nos va a devolver es un JSON que podemos consumir, ¿vale? Para saber si está habilitada o no está habilitada. Incluso lo mismo. Podríamos preguntar por una de las tres. Podríamos preguntar por más de una feature. ¿Vale? Por si tenemos que ver que además era other, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Y al final lo que tenemos es salida de si una está o otra no está. Cuando está el cliente pues vamos a hacer un componente de React que llame a nuestro SKIO y en base si estoy habilitado o no pues igual renderizar el contenido del componente o renderizar el componente. No es tampoco muy complejo. Y ya para realizar el RISO como endpoint al endpoint le puedes aplicar que eso no esté visible si tienes una característica activada. Es decir, a ese map SKIO le podrías decir require feature, ¿no? Y le podrías decir require feature de hidden gem o de other. Voy a poner other y entonces el endpoint solo estaría habilitado si tú tienes habilitada la característica de que este endpoint esté habilitado. Other estaba deshabilitada, creo. Sí, other estaba deshabilitada. Sería como buscar Google en Google, ¿no? ¿Vale? Y como tiene el fallback como tiene el fallback pues nos lleva a Google ¿ves? Y nos ha oído. Te ha hecho un rediret. ¿Vale? 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 ¿Puedes preguntar en la query stream por una o ene? Puedes preguntar por todas las que quieras. No. No. Tampoco es mala idea. No, no, no. Lo digo en serio. No lo digo en cualquier. Sí, puede preguntar por todo el conjunto. No sé si lo escucharon desde la retransmisión pero pregunto oye, ¿hay alguna manera de traerme toda la evaluación de características de un usuario? Y ahora mismo no pero tampoco es mala idea hacer ese tipo de cosas. ¿Hay algún tipo de comunicación que se ha hecho alguna sobre de una de cuánto cambia el tiempo real pueda desarrollarse? Vale, la pregunta es si hay alguna forma de saber en un cliente si al suscribirme a algún cambio de activación digamos de una característica. También nos dieron ese feedback. También está en el roadmap para no para 1-1 pero sí para 2. ¿Más preguntas? Vale. Siguiente parte monitorización evaluación bueno el framework más que nada el siguiente parte sería ver la configuración basadamente diferente. Igual que vimos aquí que tenemos este ad configuration store si vamos a los paquetes de nubes buscamos entity framework con store veréis que tenemos otro paquete pensado para entity framework y esto lo que va a hacer es oye esa configuración que tienes ahí me la vas a guardar en la base de datos. Esa base de datos va a tener un conjunto de tablas para productos para características para tuve y además en realidad va a tener un conjunto más de información para que puedas ampliar todo esto con alguna cosa más. Para enseñarosla tengo aquí un pequeño ejemplo que podemos levantar dejarme ver si está todo borrado hacer un docker compose menos f vale entonces ahora lo que voy a levantar es un pequeño compose que me levanta una aplicación de ejemplo que tenemos nosotros creada para que vosotros podáis toquetear con todo esto una aplicación más grande con muchas más cosas para que os sirva para probar digamos bien bien todo el tema de feature flags y nos levanta la UI también para configurar esa base de datos donde podemos almacenar esos toggles y demás vale esto lo tenéis en el repositorio de esquio no podéis bajar hacéis simplemente el docker y ya os crea todo el entorno esto es lo que vamos a tener básicamente son dos URLs localhost 8060 esta es nuestra aplicación es una aplicación de ver partidos de fútbol retransmisión de partidos de fútbol entonces tú puedes ver aquí Real Madrid PSG Barcelona Manchester Juventus Ajax partidos terminados ya vale partidos a punto de empezar te puedes loguear vale en realidad te puedes loguear con la password que te dé la gana está hecho para que pongas lo que te dé la gana y puedes entrar a ver un partido vamos a ver el Juventus Ajax y aquí pues cada poco pues nos saldrá la información lo típico de que te vas a saber cómo va el partido vale tanto la UI como esta aplicación de ejemplo todo lo que es la interfaz y demás con nosotros también ha trabajado una persona que es Enrique Fernández que no sé si está CK Gráfico CK Gráfico le damos un saludo porque para nosotros para mí este tipo de cosas ya son muy difíciles las CSS y tal bueno y entonces tenemos y esta aplicación la que vamos a usar para habilitar o deshabilitar características en esta aplicación están puestas estas cosas que habéis visto que si el Recuerde Feature del Endpoint que si un Tag Helper que si un atributo Recuerde Feature que si las cosas que tenemos para que podamos ver cómo funciona y en el 80-90 tenemos una UI que nos va a permitir almacenar la base de datos de características ¿vale? Esta UI también está incluida como OpenSource dentro del repositorio de SKIO os la podéis bajar la podéis esquinear y os la podéis hacer vuestra si nos dais algo de crédito pues mucho mejor o la usáis tal como está eso ya es una cosa vuestra por defecto la UI está pensada para trabajar con OpenID Connect y para que la podáis probar sin necesidad de tener un Identity Server y demás está pensada o está puesta para trabajar con la versión de demo que tiene la gente de Identity Server ¿vale? Entonces sabéis que aquí hay unas credenciales que son Alis-Alis entonces entro y esta es la UI ¿vale? Entonces ahora mismo esta aplicación no tiene nada ¿vale? Esta aplicación no tiene ninguna característica habilitada cuando son NotFound está pensado para que te dé un NotFound es decir no encuentra en el Store esa característica me da un NotFound y no se habilita Entonces lo que vamos a hacer es agregar un primer producto como no le ponemos nombre y demás se pone el producto por defecto pero si le quieres poner un nombre te vienes a la opción de AppProduct le metes ya el nombre y la descripción que tú quieras y una vez que tenemos el producto lo que vamos a agregar es por ejemplo nuevas características tenemos una característica que se llama Match Score que lo que hace es mostrar el Match Score en los tiles digamos de esa home page ¿vale? Entonces esta característica la habilito la tenemos habilitada ¿vale? y ahora venimos a nuestra aplicación y esta característica está habilitada y por lo tanto ya nos salen aquí los resultados de la aplicación si la vuelvo a deshabilitar pues estos resultados pues van a desaparecer ¿vale? voy a hacer un logout bien la habilitamos y ahora vamos a poder poner nuevas toggles ¿vale? antes me preguntabas ¿qué toggles tenemos? bueno tenemos dos grupos de toggles que están incluidas por defecto en Skio que son Skio estas que están aquí y Skio ASP.NET Core y después tenemos en un proyecto de Contrip tenemos muchas más toggles que la idea es que todos podáis ir poniendo allí las que consideréis que son útiles para la gente y las podéis cargar en vuestra UI ¿vale? por defecto de como Contrip tenemos Skio Toggles HTTP y Skio Toggles Geolocation ¿vale? las básicas bueno las básicas es por ejemplo la que vimos antes de Environment donde yo pongo que esto tiene que estar en producción y solo va a estar habilitado si esta Toggles está en Environment en producción entonces vengo para aquí y pues está habilitada porque cuando hago un Docker hago una revista y está en modo producción ¿de acuerdo? lo mismo me podría venir aquí la podría borrar y podría poner perdón y podría poner que esto es Development ¿vale? y esto la quiero quitar ¿vale? entonces ahora solo está en modo Development y si me vengo aquí pues no aparece ¿de acuerdo? voy a borrarla ¿más Toggles que podemos poner? bueno podemos poner las de fechas que decía Luis y aquí podemos configurar las fechas entre las cuales podemos poner esto ¿vale? las podemos poner por ejemplo solo para unos usuarios y voy a decir solo para Unai y solo para por ejemplo Luru ¿vale? estas son las dos características que las dos usuarios para los que van a tener habilitadas esta tuve entonces yo me vengo aquí no lo tengo activado entro con Pepe repito esto está hecho para que puedas poner el usuario la contraseña que te dé la gana pero como soy Pepe tampoco lo tengo habilitado pero ahora voy a entrar con Luru pongo la contraseña del Luru y ahora sí que lo tengo habilitado ¿vale? porque se lo ha habilitado para ese usuario al principio hablamos de al principio hablamos de Grado del Rolado no sé si quieres enseñar tú el Grado del Rolado si lo enseñamos hablamos de Grado del Rolado hablamos de Canary Release hablamos de vamos a entregar características solo para un conjunto de personas para un conjunto he dicho personas pero podría ser cualquier otro el conjunto dependiendo del país para un grupo de países para un porcentaje de valores que vengan a una cabecera es decir podemos entregar funcionalidad solo para una partición de datos básicamente ¿vale? eso es lo que nosotros llamamos Grado del Rolado porcentajes entregas graduales donde tú vas a poder incrementar el porcentaje para el que se lo das ¿qué ejemplo es el Grado del Rolado por cabecera por rol pero también por usuario ¿vale? no sé si lo has explicado tú sí aquí lo que vamos a hacer ahora es básicamente lo que estamos utilizando es un un algoritmo que utiliza el Jekin Partitioner que es un hash criptográfico lo que hace básicamente es hacer como de 0 a 100 100 buckets ¿vale? entonces cuando hacemos este particionamiento por usuario lo que va a generar es un hash de tu usuario y vas a caer en un bucket ¿vale? si el bucket en este caso por ejemplo cuando hace el hash de tu usuario cae en el bucket número 10 ¿vale? eso quiere decir que vas a entrar dentro del 50% de usuarios lo bueno de esto es que da igual que yo me vaya a un móvil si me voy al móvil sigo entrando dentro de ese bucket con lo cual el móvil tiene la misma experiencia que la web hay un compañero nuestro que nos dijo vale esto puede molar y no puede molar Luis que está por aquí ¿eh? fue Luis Freire que está ahí y no es una ISU que metió carrillo ah vale ya lo sé sí entonces es lo que dijo de claro porque que poder distinguir que tengamos usuario y el concepto de feature feature usual ¿te acuerdas? sí básicamente nosotros lo que hemos hecho es alguien que te particiona tú le das un valor le dices que tienes 100 buckets y él te dice este valor cae en el bucket 15 en el 20 en el 35 en el 80 en el 90 en el 90 entonces tú ¿qué dices? bueno yo voy a hacer un grado el grado y le voy a decir solo a los 50% primeros entonces si tu bucket cae dentro del 0 al 50 tú entras en ese porcentaje si tu bucket cae del 50 al 100 tú entras lo que os decía Luis lo bueno lo bueno es que es determinista lo bueno es que ese valor siempre va a caer en el mismo bucket y cuando tú aumentas del 50 al 70 tienes a todos los que había del 50 más un porcentaje nuevo eso está muy guay tú te vas a otro dispositivo te vas a otro ordenador te vas a tu casa y tu experiencia es la misma y eso es importante que si a ti te he entregado unas características te las he entregado vengas de un móvil vengas de tu aplicación PC vengas desde tu casa vengas de donde quieras ¿vale? me está fallando en local el tuve no me deja guardarlo estoy probando en Azure ¿algún cambio en desarrollo última hora roto? no sé no creo porque mira gradual rollout 14% o ¿me dejas? sí, sí a ver si se ha roto ha sido tú sí claramente he sido yo ya os dije que esta era la versión preview y por lo tanto vale entonces metemos aquí un grado rollout por usuario y hacemos por ejemplo este porcentaje lo guardamos qué putada lo peor es que arriba también está subido arriba está desplegado también ¿sí? no, Luru creo que arriba no está desplegado no sé creo que mira que es no puede que no no sé sí, sí que está porque acabo de abrir yo los dobles de score y de Azure y fallas exactamente igual a ver déjame mirar sí, sí yo acabo de grabar hay cosas solo se ve en cuanto entras no sé qué pasa pero el rollout ahí la tienes no tercera esa es fallas exactamente igual a mí me ha dejado crear una en el dark mode a mí me ha dejado crear una en el dark mode podía ahora depurar a ver qué era la verdad me dan ganas pero bueno la idea es que tú pongas este porcentaje aquí y que cuando pongas este porcentaje te mide tu usuario dependiendo de tu usuario te haga que entre o haga que no entre esa es un poquito la la idea vale entonces lo bueno es que después vas a poder después vas a poder aumentar digamos el porcentaje de usuarios que tienen aceptada esta release y con ese porcentaje de usuarios vas a poder hacer algo es decir vas a poder entregar a más vale primero el 30% pasan evaluamos que la característica funciona o no y la subimos al 100% y la desplegamos al no voy a dejar preparado a Luis esto para ya hay alguna por ahí creo puesta tengo tengo algunas ya creadas tranquilo vale ya como segundo Luis que vas a hacer son una cosita más vale más más sobre la observabilidad vale fijaros aquí hicimos una pequeña cosa que la podéis ver aquí que es esto esto es sí eso es lo que comentó esa es la isu que tenemos abierta ahora eso es para que depende de la de la feature no entre siempre en el mismo back eso no lo metió un compañero nuestro como isu y tenemos que implementar la pregunta es claro si tú tienes siempre el mismo partitioner tú tú como usuario siempre vas a acabar en el mismo bucket entonces si tienes n features basadas en el nombre del rolado del usuario siempre vas a entrar digamos vale entonces si agregas algo de entropía digamos al valor que compruebas eso lo que te permite es que no te pase ese tipo de cosas y esa es una cosa que estamos tenemos un usuario vale vale lo que os enseñaba es hay una integración con hay una integración con mini profiler y lo que podéis ver es simplemente metiendo mini profiler podéis ver los tiempos de ejecución de cada una de las características vale en este caso se está evaluando se está evaluando match score y el tiempo de la evaluación en la vista para si el feature talk helper era 33 milisegundos y en el en el en el empoime ha sido 1,3 milisegundos es decir podéis tener la información de que se está evaluando si se están repitiendo si no se están repitiendo dónde están evaluadas todo ese tipo de información vale a mayores voy a cerrar esto a mayores a mayores esto es el proyecto de esquío sin más el código fuente los testes las herramientas como por ejemplo la integración con mini profiler y estas son las aplicaciones de ejemplo estas que os estamos enseñando vale esta es la aplicación de ejemplo que habéis visto ahí desplegada en docker pues que la tienes en local para probar o depurar como en este caso porque no funcionaba eso etcétera vale otra de las cosas que tenemos para dar un poquito de visibilidad y observabilidad de lo que está pasando con esquío es la siguiente yo he levantado esta aplicación voy a ir a una línea de comandos al cierres sí, sí la voy a parar que está un segundo simplemente porque la ha cerrado ahora te explico vale vale ah vale porque el modo de baja no pero no me lo ha guardado ¿o qué? no pero has levantado la UI tienes que levantar la web app de demo ah está perdón eso es vale esta es la misma aplicación de ejemplo que tenéis ahí vale la misma aplicación con también mini profile aquí puesto etcétera vale os decía por observabilidad bueno ahora hago zoom ¿sabéis que una de las cosas que tenemos en en punto en el core 3 es un conjunto de herramientas para examinar contadores de rendimiento trazas depuración y demás vale pues lo que hicimos nosotros fue hacer que esquío también se integrara un poco con estas herramientas es decir que diera visibilidad de lo que está pasando la primera es con un simplemente diagnosis source que es una cosa en el que tú puedes dar información de trazas de tus aplicaciones dentro del proceso eso es como funciona la integración con mini profiler mini profiler está haciendo un listener de ese diagnostic source pero también tenemos contadores de rendimiento y trazas de tu W para que tú puedas ver qué está pasando entonces hay una línea de comandos que es donde counters vale que la tenemos aquí y donde counters tiene por ejemplo un list processes para que te diga cuáles son los procesos que tenemos abiertos y tenemos uno que es el 7852 que es esta aplicación de ejemplo y podemos hacer donde counters monitor menos menos process id 7852 menos menos refresh interval por ejemplo a un segundo vale entonces donde counters sí entonces esto lo que nos va a enseñar son los contadores de rendimiento de system runtime para esta aplicación vale aquí los tenemos vale lo que veis son pues número de assemblies descargados 124 tiempo gc el envais y recolecciones de gc por segundo y los en el thread pool etc entonces tú si usas esta aplicación y le das un poco de chicha pues eso irá actualizando ese más o menos vale estos son los contadores simplemente que tenemos en el system runtime tenemos otros contadores tenemos otros contadores tenemos otros contadores en vez de system runtime por ejemplo en microsoft SAP NET Core Hosting que nos dan el número de request por segundo etc y nosotros tenemos los nuestros los de esquío si yo digo que bueno y te dices pero los contadores de esquío entonces esto me va a empezar a sacar los contadores que son número de características evaluadas por segundo número de características que son not found número de características que están dando errores número de ejecuciones de las tuples por segundo y tuples ejecutadas por segundo que están dando también errores y lo mismo si yo voy pues aquí habilitando esto pues me van a saliendo nuevos contadores de hecho no solamente me enseña las evaluaciones por segundo que estoy teniendo 12, 4, tal sino que para cada característica veis Dartmouth y Match Score es capaz también de enseñarme el tiempo en milisegundos que ha tardado en ejecutar cada una de ellas con lo cual para depurar y para tal puedo tener bastante información de cómo está funcionando mi aplicación con respecto a las características que están evaluando y qué características están evaluando y a mayores si tenéis algún visor de TW si vais aquí a Other Windows y aquí vamos a Diagnostics Events Habilitamos esto y aquí filtramos por ejemplo por esquío y vamos aquí pues deberíamos a ver si empiezan a saltar deberían empezar a salir aquí los eventos para estos eventos a ver si saben no quieren los efectos de nuevo vale pero bueno si no lo miráis con preview y demás es decir estamos publicando los eventos de TW y esos eventos de TW los puedes ver aquí sin ningún problema ¿de acuerdo? para poder también tener información de depuración de esta parte vale ¿qué nos queda por ver? Luis Fraile nos queda por ver dos cosas importantes en la primera PPT dijimos que hay que poder medir cómo funcionan estas características y sobre todo esto no es un tema solo de desarrollo es decir no solamente lo que se ha enseñado aquí si ha tardado un segundo o un segundo menos en evaluar algo sino que la gente de negocio pueda medir por ejemplo cuánta gente ha comprado con una característica evaluada y cuánta gente no ha podido comprar o no ha comprado con esa característica deshabilitada etcétera es decir hay que poder medirlas no desde un punto de vista de desarrollo sino más de negocio ¿vale? y en segundo lugar nos queda el cómo lo integramos con nuestro delivery y es un poco a ver si nos va bien cómo nos integramos con con Luis Fraile no yo creo que puede compartir él va a compartir él sacas tú la pantalla no tienes que sacar tú saco yo la pantalla dos preguntas mira en el caso de esos si por ejemplo ya quieres que se haga un por cien y que todo se pase ¿qué haces? ¿la quitas y la detrás como enable o...? vale ¿puedes ir un momento a la UI Luis? a la que está en internet por ejemplo simplemente para señalar segundo vuelvo a dar al ser ¿vale? bueno eso lo va a explicar ahora también Luis Fraile básicamente lo que está preguntando vuestro compañero es si ha decidido que una característica está bien ¿qué hago? si tengo un porcentaje ¿qué hago? ¿lo subo al cien por cien? ¿cómo es ese proceso? y yo creo que Luis ahora que me corrija va a hablar de eso eso es hacer en la entrega es hacer un roll out o un roll out es decir entregársela a todo el mundo o quitársela o hacer matarla para todo el mundo y en la UI también lo tenéis vale en la UI tenéis roll out y roll off ¿qué hace eso? básicamente roll out es para todo el mundo lo que hace es activar esa característica y quitar cualquier filtro para que esté siempre activa y roll off es quitar cualquier filtro y desactivarla ¿vale? para quitársela a todo el mundo esos son esos conceptos y la segunda pregunta era ¿existe o está planteado la opción de poder integrar dentro de esa aplicación toda esta parte de UI no, la UI ahora mismo es un proyecto totalmente aparte porque es muy justo no es como el endpoint de esquí o health checks que es una UI mucho más sencilla está muy atada ahora incluso a base de datos es un proyecto complejo como para poderlo sacar en un empleo que te lo muestras y ya está hay mucho mucho web mucho javascript la idea es tú te la bajas tuneas colores y tuneas cosas y demás estamos la UI más estamos trabajando ¿no? porque a la UI le faltan cosas administrar usuarios autorización hay muchas cosas en las que estamos trabajando de hecho en 1.1 saldremos con la UI que ya está muy bien pero vamos a trabajar mucho en ella y por supuesto aceptamos mucho el pull request en ella vale le dejamos a ver si no sé si se ve mi pantalla o si se la le da a compartir pequeño fray no no estás compartiendo ahora un segundo y se me escucha y se te va a escuchar ahora mismo ahora para que se la escuche ¿sí? hola Luis ¿me escucháis ahora? te escuchamos alto y claro y aquí escucha nada buenas buenas tardes desde Barcelona lo bueno de hacer la presentación en remoto es que no me tengo que subir a una silla como me dice Unai para que me veáis entonces bueno simplemente por ir completando un poquillo lo que han contado Unai y Luru lo primero inciso vale porque yo os voy a enseñar ahora las tareas que hemos hecho de Azure DevOps para que lo podáis ver y para que lo podamos incluir nuestras releases y demás pero lo que comentaba Unai de la importancia de sacar la información a nivel de negocio nosotros hemos creado un proveedor para hacer para Application Insights de tal modo que todas las peticiones todas las llamadas que se hacen a Application Insights ya sean las propias de Application Insights como las nuestras personalizadas de Track Even siempre van a llevar la información como Custom Properties de los flags que se han evaluado y cuál ha sido el valor entonces si por ejemplo yo estoy viendo aquí un resultado de una request que esto lo ha cogido Application Insights automáticamente yo como desarrollador no he tenido que hacer nada y si me vengo aquí a las Custom Properties podemos ver cómo tenemos esta Custom Properties de Skeo del producto default y la Toggle Match Score estaba a false y la de Dark Mode estaba a false aquí porque solo tenemos estas dos si tuviésemos más que si hubiesen evaluado podríamos ir viendo todas estas evaluaciones de todas las features con lo cual después podemos irnos a un Grafana irnos a cualquier sitio donde queramos a un Power BI donde queramos sacar esta información y decir oye pues cuánta gente tenía evaluada la feature del carrito de la compra versión 2 a true y ha completado la compra y ahí ya podemos sacar el cómo vamos evaluando y si nuestras nuevas features están dando funcionalidad o no para temas de A-B-Testing vale lo que os iba a contar yo nosotros junto con todo el desarrollo del producto hemos desarrollado varias cosas para poder usar los togles de esquío en azure de box entonces lo primero que hemos desarrollado es una nueva service connection de acuerdo me voy a ir a la service connection de tal modo que cuando nosotros vamos a trabajar tenemos una nuestra aplicación desplegada con esquío tenemos la api de esquío desplegada podemos venirnos aquí a azure de box de acuerdo decirle nueva service connection o saldrá esquío api connection me empezó a ir con eco le damos un conexión le damos la url y le damos un api token vale un api token que nosotros desde el ui de esquío podemos generar desde aquí de acuerdo igual que generamos tokens por ejemplo para el propio azule de box para instalar agentes y demás nosotros podemos generar desde aquí un token que podemos conectar en nuestra en nuestro azul de box yo por ejemplo tengo ya está configurada si le doy al update pues veo que tengo aquí la url que es la misma que hemos estado usando en las demos e incluso le hemos añadido el botoncito de verificar conexión para ver que el token que tengo configurado está funcionando correctamente de acuerdo bueno no lo he dicho porque doy por supuesto que todos conocéis ya el marketplace de visual estudio pero la extensión de esquíos la podéis instalar desde aquí está publicada de acuerdo de acuerdo lo podéis instalar desde las extensiones de aquí una vez que tenemos configurado la service connection ya podemos venirnos a nuestras bills podemos crear o editar cualquiera de las bills que tengamos voy a coger esta y la voy a limpiar de acuerdo y tenemos aquí una serie de tareas que hemos creado que son muy básicas son el rollout feature es decir una feature que tenemos simplemente de on off la ponemos la desplegamos para todos los usuarios la ponemos a on entonces nosotros seleccionaríamos el rollout voy a ver primero cómo está cómo me la habéis dejado vale por ver si está desactivada veis que aquí tenemos el esquío de moab tenemos el esquío y tenemos la de match score que debería de estar desactivada y no sé por qué aquí sale activada porque realmente está desactivada no y una bueno creo que tenemos ahí algún pequeño tema en el uy porque realmente está desactivada entonces yo me podría decir selecciono mi esquío service endpoint aquí ya estamos conectando con la api si mirar si tiene alguna tú dentro es que él me había configurado antes y me había dejado sin tú pero me habéis debido si me habéis creado una tú dentro vale me habéis me habéis trampeado mi demo cabrones vale la vamos a dejar en desactivado ahora sí que no debería de salir nada vale entonces yo para activar esa feature lo puedo hacer en una release o en una build o en donde queramos porque tenemos aquí las tareas yo saco el service endpoint aquí ya está conectando con la api hemos hecho data binding me traigo el producto por defecto y aquí ya me saca las dos features que tenemos entonces yo voy a decir que la de match score y simplemente lo agrego porque esto el rollout cuando estamos hablando de feature todos cuando hacemos el rollout lo que vamos a hacer es activar una feature vale en este caso estaba editando la de rollback pero obviamos eso yo grabo ejecuto entonces aquí esta tarea lo que va a hacer es simplemente llamar a la api de esquio vale pero ya no lo estamos ya no tiene que ser una persona que venga manualmente a la huid esquio a configurarlo a darlo no esto nosotros lo tenemos en nuestro proceso de release que puede estar programado lo podemos tener con release gates con aproba flujos de aprobación con todas las herramientas que tenemos en azure de box tanto para billy para release aquí ya simplemente ha llamado a esquio ha hecho el rollout y si activa refrescamos aquí he borrado todo antes bien veis que ahora ya me empieza a aparecer de acuerdo la puntuación que yo quiero desactivar una feature pues también hemos desarrollado una tareita para esto voy a borrar esta nos venimos a esquí otra vez a las tareas de esquío y tenemos la de rollback que básicamente estas dos pues funcionan de modo similar de acuerdo yo le digo el match score y en este caso lo que estamos haciendo es el rollback grabamos ejecutamos y ahora cuando ejecute el código fuente de las tareas y todo esto por si tenéis curiosidad de cómo personalizar azul de voz lo tenéis subido en el mismo repositorio que todo el código fuente de esquío vale toda la creación de la service connection y demás entonces ahora estamos haciendo el rollback y si todo ha ido bien cuando refresque aquí mi pantalla ya me ha desaparecido vale estas son las sencillas esta es la de on off por así decirlo pero como se explicaba en luis ruiz y una tenemos otra serie de todos los que podemos activar y podemos hacer el despliegue gradual normalmente eso lo haremos en una release aquí os lo estoy enseñando directamente en una bill para que lo veáis que también está soportada en el y demás pero tendríamos dentro de las esquío la de sector el para meter lo mismo de antes nos conectaríamos a nuestro service en que hemos creado de esquío seleccionar el producto seleccionar yamos la feature en este caso me voy a ir a la de dark mode que si no me equivoco luis y una y la habéis dejado configurada yo antes la tenía así con el grado al username voy a ver qué porcentaje habéis puesto habéis puesto el porcentaje del 100% de repente nos hemos dado cuenta que el dark mode está causando problemas a usuarios entonces lo que voy a hacer es decir pues oye el gradual username el parámetro del porcentaje que es lo mismo que tendríamos aquí ya os digo esto va todo con data binding no tenemos que recordar los nombres ni nada pues yo le digo pues mira lo vamos a dejar en un 20% porque como está dando problemas vamos a volver hacia atrás y vamos a dejarlo en un 20% aquí grabo ejecuto 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 vamos a esperar que ejecute y cuando haya ejecutado lo que no sé si caeré ahora en el bucket del 20% de me saldré que tengo activado lo de dark mode vale para mi usuario vamos a comprobarlo y si no simplemente vemos aquí cómo cambia cómo cambia el porcentaje vamos a probar vamos a probar no mira simplemente sin estar ya sin estar autenticado como está con la sesión fantasma ya me ha desaparecido el dark mode que antes sí que estaba activado y si me vengo aquí y miro en el todo el detail ya me ha puesto el porcentaje al 20% entonces esto es muy interesante porque ya las features togles se usan para varias cosas vale se usan para test sabe pero normalmente es un mecanismo las consideramos un mecanismo de entrada de funcionalidad ya sea gradual o ya sea directamente a todos los usuarios con uno no entonces nosotros en nuestros pipelines de release según vayamos haciendo los distintos stage de acuerdo voy a crear un entillo nosotros en nuestros distintos stage podemos ir agregando la tarea por ejemplo gradual excepto el parámetro vale vale voy a configurar lo todo y ahora lo volvemos lo clonamos yo podría decir oye pues en un stage inicial por ejemplo esta featura va a estar al 10 por ciento pero según vayamos avanzando en stage lo que podemos hacer es ir incrementando estos valores ya no es que estemos simplemente desplegando un código nuevo a través de nuestras estrellas de azure de box no lo que estamos haciendo es ya hemos desplegado ahora vamos a ir activando las features según vayamos recibiendo esto incluso con lo que tenemos de app es directamente con monitores fijaros que tiene enganche con cosas como las gates aunque no hemos definido ninguna gate para escribo es una idea de las que tengo pero yo podría ir comprobando por ejemplo con monitorización de azure o con gel checks si la aplicación está funcionando bien para que automáticamente cada cierto tiempo vaya incrementando el porcentaje de usuarios el tipo de claims que para los que se activa una feature de tal modo que estamos haciendo un deployment basado en un ring tal y como hacen por ejemplo facebook microsoft y gente así vale y tampoco quiero ya quitaros más tiempo que es seguro que querréis hacer dudas querréis comer las pizzas y demás y aquí en barcelona me está esperando gente que quiere irse a casa que me estaba esperando en la oficina no sé si tenéis alguna duda por allí de la parte de devox que ido ahí relativamente rápido Si tenéis dudas no os estoy oyendo nada. Podemos incluso hacer cálculos con scripts que vayan incrementando el valor de esas variables según lo que nosotros queramos. Yo aquí lo he puesto hardcoded por así decirlo. Por ejemplo, este porcentaje por la demo y por qué he querido así. Pero podría ser un valor que vayamos calculando en función de otras cosas que hagamos en nuestro proceso de release. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? 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 Básicamente, claro, el rendimiento de la base de datos es pobre si cada vez que estamos preguntando a la base de datos y tenemos muchísimos usuarios concurrentes, pues indudablemente estamos yendo a base de datos totalmente, a lo mejor innecesariamente, si estoy preguntando por una feature que continuamente está habilitada o deshabilitada. Vale, aquí decía que teníamos dos opciones. Una, que la vamos a tener en Roadmap, que es utilizar otro store nuevo para Redis, que es algo ya que nos ha dicho también en el feedback este que hemos ido enseñando. Pero, es que nos han dicho, Redis aquí casaría muy bien o una caché, como queráis, incluso hasta un memory cache, podríamos tener de… Y dos, que es la otra que decía, es como al final tú tienes el e-feature service y os dijimos que era totalmente extensible, podrías utilizar una librería como escrutor para hacer un decorador del feature service y cachear la fiatura. Vamos, pues se podría hacer ningún problema. Otro, hacer una implementación propia cacheable del e-feature service y engancharse al contenedor de dependencias, que también es totalmente extensible. Es decir, o sea, hay varias, pero sí que es verdad que tenemos en mente lo de utilizar un store de Redis. Lo que pasa es que tenemos que pensar un poquito cómo hacerlo para que encaje bien todo esto. Ahora mismo estamos hablando… Ahora mismo estamos hablando… Sí, seguro. ¿Quién se va a hacer como… Lo que sí hay es que es posible que para este telecónico agarrar algo que te permita llevar con el papel de posesión en un sitio de visitación de la telecónica. Todo lo que hay es evaluado, no nos evaluamos y si ya nos evaluamos, no nos evaluamos. Bueno, como no se veía, lo repito. Hay dos mecanismos. Una, el performance es muy bueno en la evaluación de fitos ahora mismo con la base de datos. Hablamos de pocos milisegundos. Y dos, en ASP NECORE puede que una de las características que hagamos es que tengamos alguna forma de que las fiaturas evaluadas vayan en tu ASP Context, ítems y que puedas preguntar ahí antes de preguntar al Store y entonces tardes mucho tiempo con eso. Lo único que te podría pasar eso es que en medio del request te cambiara, con lo cual hasta no sé si es mejor eso. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Puedes pasar un poco? ¿Sí? 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 Y al final entra o no entra en función de si se han evaluado todos a True? No, yo ahora mismo ya te digo que lo de siempre que ha aceptado por el request es que... O sea, lo que hace ahora mismo cuando tú llamas a Mark Esquiro, digamos, a Google M, que te da a Jason, tú le preguntas con una característica, él va a la aplicación que utiliza Esquiro, evalúa la ficha y te dice si True o False. Ya está haciendo eso. Sí, pero no va a, por ejemplo, tres fichos por las que preguntas en la misma petición. El resultado de las dos en Jason, lo que hicimos ahí con el hidden gem y el other, que le ha mostrado. Que salían como desagregadas, la primera True, la segunda False, pero no... Claro, estaba habilitada y la segunda estaba deshabilitada. Sí, que evalúe todo, que evalúe el conjunto de... Claro, tú dirías un global de las dos, que no te dé las dos y que te diga False. Sí. Porque te pregunto por dos y el resultado es False. Podríamos, sí, hacer un endpoint de agregación que no te devolvíes a lo mejor. Sí, también es una buena idea. Esa te está más full request. Ya llevas tres, ¿eh? Mucho trabajo, ¿eh? Sí. ¿Puedo hacer todos los días? ¿Tienes una pedida? ¿Todos los días de... ¿Deja que te cuente? ¿Cómo pasamos el resultado? ¿Qué ha sido? No, no, ya nada. Ya lo has dicho tú. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.